Hola, muy buenas a todos y bienvenidos al episodio número 11 de Xenonauts, comenzamos Bueno, pues estábamos en mitad de un combate con nuevo equipo, nueva estrategia, espero que no mismos resultados Que es que siempre acaban falleciendo 2 o 3 soldados, esperemos que esta vez tengamos un poquito más suerte Y fallezcan menos, ¿vale? Habíamos comenzado justamente un turno, ¿vale? Para que tuviéramos aquí ahora todos los movimientos perfectamente para nosotros Teníamos por aquí un equipo que es el que, el más amplio, ¿no? Porque es el que tiene que rodear toda esta zona de por aquí De hecho, este se va a unir aquí ahora mismo, salvo que por aquí haya algo raro Y luego tenemos otro equipo más corto que probablemente van a ser estos dos, que son dos de asaltos simplemente O sea, dos de fusileros, que probablemente me recorran esta zona, ya veremos a ver si luego les reagrupo, no les reagrupo Sinceramente que no tengo ni idea Pero por ahora lo iremos viendo paso a paso, por ejemplo esto me da aquí protección Pues esto sería un momento, pues, aquí hay protección Voy empezando moviendo este, ¿vale? Dirigir o ráfaga Esto, ¿y por qué esto no lo veo? Me jode un poquito Porque ahora esto me despista Y tengo que gastar A ver Es que no entiendo, ¿qué es esto? Joder, pues muro, tío, pues dímelo desde aquí, que esto es un muro, la leche ¿No veíais que era un muro? Igual por el morro igual no lo veía Pues olvídate de ráfaga por ahora Y vete para acá Ya Aquí ya no tienes que hacer nada más Vale, esto por un lado Esto, aquí ahora el tema va a ser ¿Cómo enfoco todo esto? Bueno, pues lo suyo es que empecemos a lanzar por aquí Bengalas, para que nos den un poquito más de margen Mirad Esto ya es sospechoso, esta puerta aquí Mirad, por ejemplo aquí podemos disparar sin que Vale, probablemente no lo veo porque Porque estamos aquí todavía, ¿vale? Vale, vamos a sacar este aquí un poquito Y echamos un vistazo hacia un lado Perfecto Hacia el otro, perfecto Y enfrente, perfecto Voy a dejarlo así porque no creo que por aquí venga nadie Más o menos Vale Me quedaría noche No, no, es que claro Es que aquí el tema Vale, habías gastado una de estas Perfecto Vale, pues pongo aquí Así y ya está, no te preocupes Muy bien, me queda este Pero es que este me acojona ahora Moverle Vamos a Voy a querer Le voy a mover Pero le voy a mover el momento que tengamos este Ya para Voy a mover así Nada Podría probablemente Llegar hasta el coche Pero prefiero ya hacerlo cuando esté este ¿Vale? No, no quiero Es que esto no es Es que esto es una valla Igual que esto Y aquí Esto está rota esta valla Podría pasar por aquí O podrían venir por aquí Ojo esto Cachis Esperemos que no nos la estén jugando ahora Vale, pues no nos quedan más movimientos Porque este en principio Pues no Así que venga Finalizamos turno ¡No! ¡Ven! ¡A ver! ¡Ven, ven, ven! ¡Qué copa! El escudo ha hecho lo suyo Chicos El escudo no se ha hecho lo suyo Y se ha vuelto a meter el cabrón de él Vale Este escudo Me gustaría ver un poquito Fijaos un poquito Lo que le queda de La putada de esto Es que no me va a aguantar mucho más El escudo este Joder Pues sí que está la cosa aquí ¿Y este por qué no ha disparado, tío? Siendo francotirador Vale Mierda, ¿eh? Vale Y te vas a agachar Espero que Tú si puedas frenarle Es un tiro normal La verdad que se ha dicho Que no es muy Muy payaso, ¿eh? Esto Tú Vas a adelantar Tu posición un poquito No mucho Pero sí está aquí Y te vas a agachar Tú en principio No Tú eres el de fuego de supresión, tío Tú tendrías que ser el que Estaría aquí detrás ahora mismo No, joder Vale Vale 55 Sí, pero no es esto lo que necesito, tío Este se puede mover siempre muy poquito Joder Aquí ahora el tema Bueno Cuando miremos hacia aquí Esto me imagino que se verá Hasta entonces Voy a hacer una cosita Uff Se queda así, ¿vale? Si entra alguien por aquí Que dispare y ya está ¿Vale? Vale Joder Aquí vamos a tener sorpresita, ¿eh? Espero ahora pues que me le logren frenar un poquito Yo no entiendo el francotirador Como no ha disparado antes O sea Él sí puede dispararme de aquí a aquí Y el franco este ni lo huele, tío Para responder Y eso que tiene El tema de dirigir Que teóricamente es pues para Pues eso Para disparos lejanos y certeros Teóricamente Buf Y claro De mientras pues se me está desgastando El tema de la salud de este escudo Que tiene su misión Pero claro No es una misión infinita Combate 2 Venga Coño, coño, coño No joder No jodas, tío O sea Tomar vientos ya Ha disparado de aquí atrás A tomar vientos ya El escudo Me le han herido un poquito No creo Ahora la puta de este Es que solo Tiene una pistola Esto es maravilloso, chicos Bueno Vamos a ver Catorce ¿Qué dice? Ah, tiempo reservado para esto Ya Ah, vale No, catorce Claro, catorce Es lo que me quedaría a mí Después de lanzarlo No, no, no Estás suprimido tú O sea Tengo suprimido a los dos Este Ay, este Le tengo ahora en ninguno Claro, está con suprimido No puedo ni disparar Claro Pues Tú ni te asomas, eh Ni te asomas Hombre, salvo que pudieras lanzar una de estas Hasta aquí solamente Pues venga Lanza Si me abre un poquito en la zona Ay Mírale, cabrón Buenitero, cabrón, tío Se va a acercar, eh Mi única esperanza es que este reaccione Y en ráfaga Pues le meta un poquito aquí Un tema interesante Golpe 26% A ver 45 y 74% Pues a ver lo que os digo, ¿no? Que le voy a meter desde aquí un tema Veo que no es lo suficiente Y solamente le podría hacer un disparo normal Joder Ese se va a quedar aquí todavía, eh Bueno, pues estos edificios Son de Dos plantas Vale Fuera Chulada Pues el tema de que el escudo me llegue hasta el asalto a la nave Lo veo un poquito complicadete, eh Como le estoy utilizando desde el principio No está la cosa muy Muy para allá Bueno, vamos a ver esto ahora Tenemos estos dos Este Joder Mierda Ahí estaba la La que lanzamos antes Que eso está muy bien Y tenemos aquí un tiro Tipo ráfaga O bueno O dirigir Y casi prefiero que te agaches Pues casi lo prefiero, tío No sé exactamente lo que hay aquí detrás No quiero sacarle hasta que no lleguen estos dos Joder A ver quién es el de espabila ahora Ay, qué lástimo No, no me va a dejar dispararlo Y tú Tampoco, ¿no? No Vale Pues lo vas a disparar tú Ahora sí Aquí Tengo que ir abriendo así poco a poco Porque si no creo que me voy a llevar unas sorpresas De estas típicas que no te quieres llevar Y no me queda más Con lo cual, venga Pasamos al siguiente turno A ver lo que me hace este cabroncete Va a intentar dispararme a este Este es lo bueno que tienen Que más o menos está cubierto Más o menos Entre la tapa esta Entre la La parada esta de autobús Y el sillón Pues más o menos Lo tiene complicadete Me imagino para darme Pero No me fío de los aliens estos Así que venga Vamos a ver ¿A quién coño he disparado? Imagino que a un humano Mierda Ya este ha fallado No pasa nada ¡Ojo! ¡Coño! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bueno, bueno ¡Eh! ¡Coño! Tú te quieto Ahí, hombre ¡Qué buena! Menos mal Ahí Re Funcionando los Los disparos automáticos Muy bien Pues vamos a ver Porque, claro El tío ya se ha escondido por aquí atrás Como no ¡Wow! Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Primero tú Que te veo aquí Un poquito bien a cañón Un 74% Y me gastas 35% Y ha caído Muy, muy, muy bien Tú que no sepa Que me vas a servir ahora Con solamente una pistolita Pues casi Me gustaría que Entraras Eso es Miraras un poquito por ahí Y si aparece alguien Pues disparas con la pistolita De mierda Pero bueno Disparas Tú podrías llegar hasta aquí Sí Pero no podrías hacer esto Vale Eh Voy a hacer una cosita Con este ¿Vale? Vale No Tú Lo que pasa es que no le da tiempo Ni agacharse Tío Con este Este es la leche Este no consigo yo Que me haga unos buenos movimientos De decir De estar tranquilo Se sobreentiende Lógicamente Que está penalizado Con este arma pesada Pero Joder Que es que solamente Me puedo mover dos Dos temas Es que Joder Bueno Esto Vamos a ver ¿Quién me queda por ahí? Pues los de arriba Yo creo El 5 y el 7 El 3 ¿Quién es? Ah Y este también me queda Este también me queda Vamos a ver ¿Puedo disparar? Sí Y por aquí Es que el cabrón Va a estar por aquí seguro Ah mira que chulo Vale Esto es un edificio Y lógicamente Ha caído aquí en el techo ¿Vale? Entonces no No me ha servido Ese disparo de nada Esto tiene pinta De ser aquí un A ver A ver como hacemos eso A ver como asaltamos Desde aquí Pues sería desde aquí Vale Vamos a hacer una cosita No Este ya no se puede mover de aquí La cuestión es vosotros ¿Tú llegarías hasta aquí? Se ha metido hacia aquí dentro Vale No pasa nada Porque en principio Le puedo rodear Lo que me da miedo un poquito Es que aparezcan también Por aquí alguno ¿Eh? Agáchate por favor Muy bien Esto ¿Seguimos viendo uno? Ah Mírale ¿Dónde está el cabrón? Sí Pero no le puedo disparar Desde aquí Pero sí que le podemos ver No sé cómo No sé cómo Probablemente Pues no lo sé Pero está aquí Porque no hay ni una ventana Ni nada para verle Igual le ve este Probablemente es este El que le está viendo Justo Es este el que le está viendo A ver A ver A ver 51% Podría hacer ahora mismo Tres disparos Con una probabilidad Cada uno de los tres disparos De un 18% Es demasiada poca probabilidad Casi prefiero 38 Un disparo dirigido Que me daría un 51% De posibilidades de darle Pero Hay un 10% De posibilidades De que Este Esta verja Me lo paralice Yo no sé No sé si en este 51% Ya tiene en cuenta esto O no Mierda Aquí hay algo Aquí hay algo Mierda 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 Bueno Sabemos dónde está Sabiendo dónde está Igual salto desde aquí Ya veremos a ver Lógicamente Me he quedado ahora Sin disparo aquí Con lo cual Ahora Pues a ver Qué hace el cabronazo De él Vale Va a salir de aquí No pasa nada Aquí habrá algún tipo De edificio Y me da la sensación Que el cabronazo Va a salir igual Por esta puerta De aquí Y si yo lo estoy esperando aquí Pues no me preocupa Siempre y cuando Todo esto funcione bien Y además está tocado Mierda Mierda ¿Vale? Vale Mira Lo que pasa es que este no se puede sentar ahora mismo Este se va a quedar aquí Porque este me da la sensación Que va a salir por aquí No Dirigido mejor Y tú Dirigido mejor Le voy a esperar Aquí el tema es que Hay tejado Es que aquí no puedo yo Disparar así por así ¿Podría disparar de aquí? Aquí quiero decir Y que se cuele por ese agujero Voy a hacer la prueba Pues sí Fuf aquí está este ahora me da la sensación que ha caído en el muro este tío no quiere ir muy chulo con este que este solo tiene una pistola no quiere ir muy chulo con este tío y tú no, tú te quedas aquí por ahora tío este sale por aquí, vamos, seguro, eh yo creo que esto está más o menos este se hemos dicho que se queda aquí pues venga bueno, eso está bien, pero va a disparar va a disparar, va a disparar, va a disparar, va a disparar bueno chico, o sea me le tienes que destrozar a este o sea, se nos quedaría en 38 vale, un tiro dirigido y con un 72% de posibilidades de darle este muere ya, eh dime que sí he fallado tío bueno, se queda con un tiro dirigido dirigido no 31, no, no, no con un tiro normal pues lo he calculado yo eso mal entonces y tú un 83% de posibilidades pero le vas a dar o vas a dar aquí al puñetero muro este tío muy, 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 muy bien muy bien y se queda además con un tiro normal joder hostia, que me salgo desconfío, vale creo que aquí entró uno fijaos además como está aquí la puerta me da la sensación que este que ha venido ha abierto esta puerta por aquí ha entrado y el otro ha huido por esta puerta de aquí y es el que digo yo o bien que se asoma aquí a esta ventana o bien sale por esta puerta no lo sé, eh tengo que tirar aquí más bengalas para estar totalmente seguro lo que pasa es que no tengo ya más puntos efectivos ahí hay escaleras había un civil dentro no crees que me gusta que con esto este le tengo que echar un cable, eh me gustaría que llegaras hasta aquí, tío ¿llegarás? sí que llegas, sí sí, pero si quieres ya un tiro dirigido ya no llegas 36 sí, pero me harías un diagonal aunque sea de pies sí, justo perfecto bueno, pues algo es algo, vale esto, este pues este yo creo que se va a venir para pues no lo sé no, por aquí yo creo ¿puedes avanzarme hasta aquí? no, hasta aquí no, hasta aquí pues venga, avanza hasta aquí tú lo idóneo sería que llegaras hasta aquí ay, mira donde tenemos ya la nave enemiga si ya la tenemos aquí el mapa llega hasta aquí esto sería el borde máximo por supuesto no voy a ir a descubrir el mapa o sea, me voy directamente a la nave que ya sabéis que si llegamos a la nave y estamos 5 turnos dentro también ganamos con lo cual no no tengo por qué abrir todo el mapa ni me interesa encontrarme con más enemigos esto ¿qué hago contigo, tío? tú te quedas ahí, eh o sea, eso ya te lo aseguro yo este todavía se queda aquí el tema eres tú aquí en principio parece como que estás cubierto es que me da cosa, eh te lo digo, de verdad eh, eh ¿dónde? ay, mírale, cabrón es ese, ¿verdad? es este de aquí el de la puerta famosa vale no tengo ninguna posibilidad de darle mierda, eh y lo que no me gusta es quedarme yo aquí totalmente vendido desde aquí estaríamos cubiertos pero no en esa diagonal sí desde aquí pero es que, joder es que esto es un bloque esto es una valla, tío vale voy a arriesgarme y como asome esta puerta que teóricamente va a asomar espero darle su merecido tenemos aquí este otro que este otro pues hombre podría dar aquí un pequeño susto este también, eh lógicamente desde aquí no das ni de coña ni a tu máxima precisión ¿verdad? pero qué pasaría si en vez de aquí te pusiera aquí o aquí aquí en principio no parece que haya nadie uff o sea, como mucho me llegarías hasta aquí y sería 40 no me daría vale le dejamos así, eh no sé si con un poquito de suerte este podría dar aquí fijaos que en principio no pero si se acercara al parecer fijaos como le hace aquí esto bloqueo del 100% es prácticamente imposible aquí la suerte sería que se viniera por aquí y se asomara por aquí entonces este ya que sí que podría dispararle uff ya llevamos 30 minutos significa que ganaremos un turno más voy a guardar la partida ahora mismo en C2 no, en C3 combate 3 y un turno más no me queda nadie por mover no mira, mirenme cabrón ya se vuelve a meter en la puerta es que yo no sé no sé qué narices puede haber ahí la verdad pero me da la sensación como que se va a asomar por aquí y me va a joder vivo, eh no, la puerta está abierta esta, eh vale se va a asomar va a disparar y se va a volver a meter y no sé qué, no sé cuánto y me la puede jugar, eh ojo, eh tú te vas a volver aquí y tú me das la sensación que te vas a quedar aquí dentro ahora sí ahí y así y ahora tengo mi esperanza en estos vamos a ver quiero que lances un aquí como he dicho no quiero sorpresas no me quedaría en 42 sí que me daría tiempo a hacer un ataque dirigido, eh sí, 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 sí perfecto además justo, justo si se vuelve a salir por algún a ver si sale por aquí este le puede disparar y este probablemente también si vuelve para atrás probablemente este le pueda disparar este ya pues el tío pues está ya que no puede ya más en principio pero tú apuntar para en dirigir y en apuntar aquí yo creo que sí que puedes, ¿no? bueno, pues así en ese plan a ver si vamos arrinconando aquí a este y vamos viendo de cara aquí bueno, pues de cara aquí tenemos por un lado a este dentro yo creo que no va a haber nadie me preocupa más lo que haya tal vez por aquí no hay nada y que este se viene aquí perfecto este otro uf, así si llegara hasta aquí sería magnífico, eh pero no llega lógicamente pero sí aquí, eh no le da tiempo ni a girarse, tío a ver, normal y ahora sí ¿verdad? sí tú vas a seguir por aquí tengo que echar aquí alguna bengala, eh a ver qué hace nos hace este, tío a ver si le vamos arrinconando aquí arriba pero bueno todo esto ya lo iremos viendo en el siguiente gameplay bueno, va a darle aquí final de turno wow, qué emocionante está esto espero que no me pueda llevar una sorpresa eso de justo el momento en el que das fin de turno y a ver qué pasa ese momento es que es único, tío oh, no pero claro ¡ah! Dios pero cómo se ha plantado y de repente y por qué disparar el primero que yo bueno esto lo vamos a dejar para el próximo gameplay lógicamente entiendo que este va a morir pero me preocupa este que, que bueno, pues le ha dejado ahí temblando, tío y que no entiendo por qué no o sea, quiero decir en el lo que el tío sale por aquí sale por aquí sale por aquí ¿por qué nadie dices este no ha disparado y este no ha disparado? no, deja que se coloque aquí y una vez que se coloca aquí coge y me dispara aquí y nadie le dispara antes primero disparan ellos probablemente esos serán los los reflejos o ojo, además está sangrando eh, tiene aquí el esto es un retrato el símbolo del rango del soldado se muestra la parte inferior sí, lo que tú digas pero esto me da bien la sensación que esto aquí está el tío ya sangrando tiene para curarse y eso pero bueno que será un tema que tendremos que tocar para el siguiente gameplay espero poderle matar sin ningún problema eh buf bueno pues nada venga vamos a a guardar la partida en youtube 11 espero que os haya gustado si es así no olvidéis de darle a like y nos veremos sin falta en el siguiente episodio hasta luego a todos o a o 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